Expertos de la Universidad del Sur de California, en los Estados Unidos, descubrieron un nuevo tipo de hormona, denominada Moch-C, encargada de combatir el aumento de peso y normalizar el metabolismo. Así, consigue lograr los mismos efectos físicos que se obtienen al realizar ejercicios deportivos. Las hormonas actúan como mensajeros químicos, enviando señales a todo el organismo para desencadenar las respectivas respuestas fisiológicas. La hormona descubierta por los científicos se encarga principalmente de interactuar con el tejido muscular, restaurando la sensibilidad a la insulina, de tal modo que contrarresta la resistencia a ella, inducida por las dietas grasosas y el envejecimiento celular. Según señaló uno de los investigadores involucrados en el hallazgo, representa un gran avance en la identificación de nuevos tratamientos para las enfermedades relacionadas con la edad, como la diabetes. Si bien, hasta el momento, todos los experimentos realizados con la Moch-C fueron llevados a cabo en ratones de laboratorio, la maquinaria molecular con la que funciona en roedores es idéntica a la de todos los mamíferos, entre los que se cuenta al hombre. Está previsto que los ensayos clínicos en seres humanos comiencen en un plazo no mayor a tres años. Gracias. Gracias.